Buenas tardes, hola Roxanita, aquí estamos, ¿logró entrar? Pienso que ahora como se lo han llevado a la sala de operación, lo que le van a hacer es la tráquea. Sí. Hoy no se pudo ver, nadie lo va a ver porque lo han llevado a la sala de operación. Pero según tengo entendido yo que la familia ya habló con el director del hospital, que ya no me dejen entrar a mí, pero la verdad es que la razón es que allá adentro siempre aparece mi nombre, que soy la responsable, que lo traje, lo ingresé, porque yo lo ingresé. El día que yo lo ingresé y lo cuidé día y noche, me desvelé con él, nadie estuvo conmigo. Ahí no hubo nada, ni mamá, ni hermanas, ni nada, ¿me entienden? Pero, vaya, si ellas han hecho esto, que sea la voluntad de Dios. Pero la verdad es que lo que más me interesa a mí es que Tilín se recupere, que salga del hospital. Y yo voy a estar, aunque no me dejen entrar siempre, voy a estar frente al hospital, porque sé que ahí está él. Sí, yo he estado en las buenas y en las malas con él, pero ni mamá. Tiene que dejárselo a Dios, ¿verdad? Todo se lo tengo que dejar a Dios. Amén. Y él lo va a sacar bien. Y yo lo espero a él, que yo sé que al salir del hospital y él no se recupere, él me va a buscar a mí. Amén. Pero. ¿Todo a su tiempo? Todo a su tiempo, hay que tener paciencia. Que se recupere bien. Se recupere de mi alma y ya no lo voy a entrar a ver al hospital. Pero usted siga orando. Me siento bien y yo siempre voy a pedirle a Dios, voy a orar con él para que se recupere bien. Le pido a Dios de que salga con bien él, ¿verdad? Y de que yo siempre lo voy a estar esperando. Sí, no caso no viera. Que Diosito va a tener misericordia, ¿verdad? Para ustedes. En mi oracito, estos momentos no es para estar buscando problemas. Ni pleito, ¿verdad? Ni pleito, sí. Ellas tomaron esa decisión, está bien. Yo no me opongo. Porque es la mamá, ¿me entiendes? Ella lo trajo al mundo, ¿verdad? Su mamá y su familia, ¿verdad? Ajá, entonces. Dios sabe lo mejor, ¿verdad? Ajá, entonces yo digo que yo estuve en los peores momentos de él. Está bien. Pero yo lo hice por amor, ¿verdad? Porque él es su pareja, ¿verdad? Ajá, yo he vivido con él más de un año. Sí, amén. Qué bello, sí. Y le ha demostrado su verdadero amor, ¿verdad? Toda la república, todo. ¿Saben? Aquí en El Salvador bien saben que yo estaba día de noche. Incluso ustedes los youtubers, todos saben. Vivimos de noche viéndola, ¿verdad? Sí, no es de noche. Usted no salía, ¿verdad? Yo no salía del hospital. Y entonces, yo solo que me siento satisfecha. Y me siento bien. Que si usted no hubiera podido él venir hasta acá. Y yo no lo hubiera sabido. Y salvarse su vida. Y hubiera muerto. Sí. O sea, primero Dios. Diosito quiso. Y usted encontró ese angelito que le ayudó, ¿verdad? El angelito que me ayudó para poderlo mandar. Trasladarlo. Para trasladarlo. Gracias a Dios le prestó el teléfono. Gracias a Dios. Hubo quien, ¿verdad? En ese momento. Porque todos, todos les robaron, ¿verdad? Todos nos robaron. Es duro. Sí, es duro, pero... Hay que dejarlo. Todo se le deja a Dios. Él es el único que lleva las cosas como Él. Sabe que las va a llevar bien ordenadas. Hay veces nosotros dudamos y pensamos mal de los demás. Y no tiene que ser así, ¿verdad? Yo tengo fe que Él va a salir del hospital bien. Sí. Primero Dios. Primero Dios. Estamos orando. Que el Señor lo tiene que sacar en victoria. Así es que yo todo lo he hecho bien para todos. Todos han visto. Todo lo he hecho correctamente. En todos los canales ha salido, que usted vea. Sí, yo todo lo he hecho correctamente. Sí. Por ayudarlo y todo, vea. Porque yo sé que yo soy limpia. Sí. Por eso doy la cara y estoy así. Sí. Y correcto. Vaya, eso de que ustedes tomen es cosa personal. La gente no tiene que opinar. Porque, mire, el día de mañana yo puedo ser la que ande tomando yo. Y es uno, ¿verdad? Acuérdese que Tilín todo el tiempo había tomado un poquito. Ha sido bolo. Sí. Y así, pues, ¿verdad? Sí, ahora la gente puede pensar de que porque conmigo se ha hecho, no. Es desde el momento que dejó a la RUB, él se hizo más bolo. No era culpa suya ni de él, sino que es como algo que a uno le nace, digamos, ¿verdad? Y uno, pero no tiene que echar la culpa a nadie. Porque son momentos. Pero como lamentablemente al más pulgoso se le pegan las pulguitas. Sí, como dicen. Porque que Dios me los bendiga, ¿verdad? Sí, a todos. A los suscriptores, los amo mucho, los quiero. Que sea el Señor, vea. Que estén pendientes de mí. O sea, que vamos a estar pendientes. Y usted trate de estar viniendo, aunque sea aquí paradita, pidiéndole a Dios. Claro. Dios la va a oír. Sí, pidiéndole a Dios. Dios, aunque no logre entrar, pero su pensamiento está con él. Claro. Y es lo lindo, ¿verdad? Y ya va a sentirse la recuperación, que él va a estar bien. Y Diosito la va a ayudar, vea. Así que bendiciones. Gracias, Roxana. Cuídese. Dios la bendiga y que siga mejor, vea. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, hemos estado un momentito con Roxana, ¿verdad? Ella también, pues, se siente triste. De tantos malos comentarios que le ponen. Pero nadie tiene que juzgar a nadie. Nadie. Nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Lejos de eso. Estar mejor en oración por los dos. El Señor, a los dos, va a cambiar. El Señor, pues, la bebida, pues, lo va a tener que cambiar. Así es que, démosle gloria al Señor. Que el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Así que aquí hemos estado en hospital Rosales, que a esta hora, pues, lo están operando a él, ¿verdad? Un día viernes al mediodía, pues, lo están operando. Ya son las dos de la tarde y dicen que están en operación. Nadie lo pudo ver este día. Pero no le decimos el mal a nadie. El día de mañana puede ser uno el que padezca. Así que, vea, muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Buenas tardes, buenas tardes, mi linda gente. Ya estamos aquí en el hospital Rosales. Ya es la hora de la visita. Ya la gente ya empieza a entrar. Por allí, ya se miran que están entrando ya. Aquí estamos a esta hora del día, en este día viernes. Aquí estamos a esta hora del día, en este día viernes. Aquí estamos a esta hora del día, en este día viernes. Bueno, aquí estamos a esta hora del día, para la hora de la entrada, de la visita para los enfermos. Aquí estamos esperando en Dios, que Tilín despierte, que se sienta bien, que Diosito lo dé como nuevo, en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Así que aquí estamos pendientes nosotros. Diosito tendrá misericordia para él y para todos los enfermos de aquí, del hospital Rosales. Siempre pidiendo la misericordia de nuestro Padre Celestial. Gracias. 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 Gracias.